Hola, buenos días, tardes o noches o de lo que sea. Bueno, quiero traerles algo de que me encontré hace una semana y media, que solamente salen en las Bomiux Metro de Sonrix. Bueno, ya van a salir los tazos de las tortugas ninja. Y ahí pues, pues ahí se ve el Donatello. Bueno, no sé cuántos serán, pero... Pues vamos a abrirlos de cuál salió. Deja pauso el... Mejor ahorita los abro. Bueno, ya le abrí a ver cuál tazo salió. Ahí verán que es la número 16. Verán, ya salió la número 19. Y ahí salió el personaje de Donatello en patineta. Bueno, no es el primer tazo que me había salido. De hecho, ya me salieron más. Pues ya tengo más de 9. Y también... Un cupón para que... Para que puedas canjear un 2x1 en Cinemex. Pues dice que también... Puedes conseguir un 2x1. Ahí lo puedes canjearlo para ver la película. Pues ahí se ve a... A la personaje de Abril. Rafael. Destructor... Con un pie de una tortuga. Miguel Ángel. Ahí se ve a... La cara de Donatello. A Leonardo Amargado. Y a Destructor. Y este que ahorita me acaba de salir... A Donatello en patineta. Pues yo digo de que... De que estos tazos van a salir... Son en las Vomex Metro. Pues no sé cuánto... Pues no sé cuánto... Pues no sé cuánto si saldrán en las tiendas. Bueno, yo digo de que van a salir de... De estos tazos por la película que... Que se va a estrenarse en los cines. De las Tortugas Ninja. Bueno, yo ya vi el trailer en la televisión. Y ahí se ven las tortugas. Pues no sé de cuántos serán estos tazos. Pero aquí llevo la... La número 39. Pues yo digo que va a ser de 40 o de 50, creo. Bueno, ya que... Yo voy acabando el video. Pues fue... Pues consigan de las Tortugas Ninja. Hasta la próxima. Y recuerden... Compren las Vomex Metro que están saliendo de las Tortugas Ninja. ¡Suscríbete al canal!